Nintendo presenta una colaboración con Retro Studios Metroid Prime 3 ¿Qué tal amigos de Atomix? Bienvenidos a un nuevo gameplay Sí, en esta ocasión Metroid Prime 3 Corruption Les habla Defa y estoy muy muy contento porque Pues este es de mis juegos favoritos del Wii muchachos Y creo que podremos empezar con un serial de juegos de Wii ¿Cómo la ven? ¿Cómo le suena eso? A mí me suena como que medio increíble muchachos Vamos a empezar un juego nuevo Y les voy platicando un poquito de De lo que fue Metroid Prime En general como saga Y lo que fue este juego para el Wii en específico Este juego se lanza en agosto del 2007 El 2007 fue muy muy importante para el Wii en específico Porque creo que fue el año en el que empezó a recuperar Creo que al core gamer ¿Saben? Al gamer de Nintendo Que tal vez se sintió un poquito alienado Con lo que fue el arranque del Wii Con eso me refiero Que el Wii la verdad es que al inicio Se sentía justo como esta consola Totalmente enfocada Para el público casual Para el viejito que quería jugar golf o boliche en su tele Así se sentía un poquito Y creo que eso sí terminó alienando a muchos ¿Saben? Como que parecía que Nintendo había tomado un rumbo muy extraño El Wii no se había estrenado con ningún juego Digo, más allá de Twilight Princess Pero todos sabemos que Twilight Princess en realidad es un juego de Es un juego de Gamecube Más allá de eso No se sentía que Nintendo tuviera como grandes intenciones Pues de atender a sus fans De atender a sus fans de toda la vida Por alguna extraña razón Y en 2007 Primero en agosto sale Prime 3 Sale Metroid Prime 3 Y en noviembre de ese mismo año Sale Mario Galaxy Entonces El primer Mario Galaxy Entonces como que fue este año en el que En el que hubo este boom En el que Se sentía que Nintendo quería recuperar Justo a los fans que lo habían seguido Desde siempre Y que tenían muchas ganas de regresar a Pues a jugar lo que había hecho a Nintendo grande ¿No? Prime 3 es un juego curioso Porque como pueden ver aquí Estoy moviendo la manita de Samus Con el Este Con el Con el Con el Wiimote Con el cursor Y se siente justamente como si fuera Un Un este Un mouse Un puntero de un mouse Y esto fue completamente nuevo para la serie Recordemos Lo que era Este Como se llama Los Los juegos de Los Metroid Prime De De Gamecube Y de este Acá que tenía que hacer Según yo era nada más meter así Pues igual lo voy Lo que fue el primer Metroid Prime Y Metroid Prime 2 Echo Pues eran juegos Eran Eran Estos Eran estos ¿Cómo decirlo? Estos FPS Pero que no utilizaban como tal Los dos sticks O sea Eran FPS En los que tenías que bloquear a los enemigos Y después disparar para Tú como que Creabas una liga entre ellos Y tenías que ir este ¿Cómo decirlo? Como haciendo esta especie de strafing De Es que no sé cómo Strafing ¿Cómo se dice en inglés? Como Ir brincando alrededor de ellos Y ir trabajando alrededor de ellos Ya para Justamente para Metroid Prime 3 Retro Studios Pues con las Con el potencial ¿No? Que tenía el 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 Wiimote Y el Nunchuck Decide más bien A pegarse a un FPS Tal vez un poquito más tradicional Pero sin dejar de ser Metroid Prime La verdad es que A pesar de las diferencias Que se sienten Con los dos pasados Este No pierde la esencia Se sigue sintiendo tal cual Como Metroid Prime O sea Puede seguir este Loqueando a los enemigos Y Y ese tipo de cosas ¿No? Y el salto Y todo eso Todas las Funciones como súper características De la serie Se siguen sintiendo De manera muy muy marcada Acá miren Esto Esto está bien suave Esto miren Esto De agarrar Palancas Y así moverlo Moverlo para enfrente Para encender los thrusters De la nave Y ahorita hay otras Otras funciones Que haces con Moviendo el El Wiimote Están bien chidas Y fíjense que a mi no La verdad es que los controles De movimiento Nunca fui muy fan También Metroid Prime 3 Sale en una época En la que Todo el mundo No hablaba de otra cosa Más que Más que fuera De gaming HD Hagan de cuenta Para los Tal vez Para los que no recuerden Aquella época O tal vez no jugaban Tanto en esa época O eran muy jóvenes Tal vez todavía En el 2007 Porque pues se escucha 2007 Y se escucha como que fue hace Como que fue antier Pero no muchachos Eso fue hace 12 años Entonces Si a ustedes no les tocó tanto Pues imagínense Que era una época En la que Al igual que hoy Que nada más Se habla de 4K Tal vez Que se habla muchísimo De 4K Tal vez en esa época más Se hablaba de gaming En HD ¿No? El Xbox Con su 360 Y Playstation Con su Play 3 Pues estaban ya En esta era ¿No? En la que Según ellos era HD Aunque eran en realidad Juegos en 720 Algunos en menos Que en 720 Este Y Nintendo Presenta Nintendo y Retro Studios Presentan Esta producción De Metroid Prime 3 Que quería ser como Como una producción De gran envergadura ¿Saben? O sea Como una superproducción A la Halo Tal vez Y ahorita lo van a ver De hecho Este juego Tuvo la característica ¿No? De ser el Metroid Donde Miren Me gustan los de Federation Force Que a mi si me gusta Federation Force Lo siento Este Tiene esta característica De ser como El que más narrativa tiene Digo ya después Vendría Metroid Other M Que tal vez le hacemos Un gameplay a Other M ¿Por qué no? Es un juego que me gusta mucho Es Tal vez el Metroid Que menos me gusta No, me gusta menos Hunters Tal vez O Federation Force Definitivamente Pero Este Como que empezaba A tener esta especie De narrativa Y de lore Dentro del universo De Metroid Del cual Pues recordemos ¿No? Siempre había sido Como superambiguo Siempre habíamos sabido Que Samus Era una casa Recompensas Que normalmente Y que estaba Esta raza ¿No? De Metroid Que eran Una criatura Una bioarma ¿No? Que amenazaba Toda la vida En la galaxia Y bla bla Pero mucho más Que Y a los Space Pirates Tal vez Y los Choso La historia de los Choso Que eran estos Esta como civilización Antigua Con tecnología Y todo eso Pero Pero más allá De eso No había mucho más Saben O sea Recordemos Los juegos de Nintendo Siempre han sido Más bien juegos Yo les digo De contexto No tanto de historia Que te ponen En cierto contexto Muy cool Y para ellos Es suficiente Saben No necesitan Como más Este Más narrativa Ni nada por el estilo Acá está lo del escáner Ay Si lo ve Ahí se ven Un poquito Los ojitos De Samus Acá hay que escanear Esta madre Y este fue un juego Que yo disfruté Muchísimo La verdad Es que a pesar De que En esa época Justamente Pues yo estaba Embrutecido Con mi Xbox 360 Y con mi Play Más con el Xbox Si diría que Mi Ay ¿Cuál era el código? Yo no me acuerdo Uy A ver A ver Que ponerle acá El código Es 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 13 576 Ok Entonces tenía Todas estas interacciones Con los objetos Esto si es muy nuevo Para la serie 13 576 Enter Eso se sentía bien suave Entonces le decía Que yo La verdad es que Para la época Estaba embrutecido Con mi Con mi Xbox 360 Y con mi Play 3 Y decir Es que estoy jugando En HD Y el Wii Este Pues Sus juegos miados En 480p Así decía yo Pero justamente En este año Fue cuando Decidí Sabes que Si le hace falta Mira Esto está bien chido Que lo jalas así Entonces lo Lo jalas hacia ti Lo giras el Wiimote Y lo vuelves a A poner para enfrente Y la vibración del Wiimote Te da mucho feedback Entonces se siente Se siente muy chido Sí Entonces A pesar de todo eso De lo contentos Que estábamos Con el Play 3 Y el Xbox 360 Para algunos Sí El vacío de Nintendo Era algo importante Era algo que se tenía Que este Que se tenía que rellenar De alguna manera Y creo que Metroid Prime 3 Fue tal vez ¿No? El primero que Que dijo Que nos mandó Que nos dio el mensaje Por parte de Nintendo De No los hemos olvidado Aquí seguimos Y aquí vamos a seguir ¿No? A pesar de que De que Sí El Wii Ay carajo Era Justamente Va a seguir siendo Esta consola Enfocada Para Tal vez Para gente Que no juega Tan seguido No quiero decirles casuales Porque mucha gente Se lo toma Como de manera Despectiva Cuando no es así Pero para Gente que no juega mucho Pero fue el mensaje ¿No? De Bueno Va a convivir Va a convivir Ambas Ambos mercados Pueden convivir De manera De manera sana No hay problema ¿Saben? Y eso Creo que Al final Estuvo cool Y al final Convirtió al Wii En esta consola Turbo exitosa Pero que Si uno revisa Juegos buenos del Wii Puta Hay un chingo O sea Juegos de verdad buenos Que nos atienden A nosotros Los Este Los Traumaditos Con este tema De los videojuegos Este Hay un chorro De De juegos Con esas características En específico ¿No? Este Esto es el intro Del juego Por cierto Como pudieron ver Que inició un nuevo Un nuevo juego Y esto Y esto Con esto Con esto me refiero A medio Superproducción Y ahorita verán Un poquito más Pero Esto no es algo Que se había visto En Metroid ¿Saben? Y mucho menos Tener personas Ahí Sentadas Con las que pudieras Hablar Entre comillas Porque nada Te dicen Hay alguna frase Medio pendejona Este Es completamente Es curioso ¿No? Era curioso En ese entonces Que Metroid Hubiera tomado Como esta 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 cara Así tengo que ir Al Save room Y esto es un tutorial Básicamente Y yo me preguntaba Así de ¿Por qué en una nave Las puertas Se tienen que abrir A balazos? Pero pues es un tutorial Amigos Acá es el clásico Save room Sí, vamos a grabar Ahorita estoy Estoy usando Mi Wii U Para capturar Por varias razones Una Mi Wii está guardadito Y me daba Me daba un poquito De flojera sacarlo Y dos Capturar directo Del Wii Es muchísimo Más problemático El Wii U Al tener Este Salida Salida HDMI Este Pues obviamente Nos facilita muchísimo Las cosas Y Hace un escalado Como pueden ver aquí Decente No No ideal Sería mejor A verlo Sería mejor conectarlo Como una escaladora Y todo Eso Pero El Wii U Decente Digo Porque lo estoy viendo Evidentemente En una pantalla En una pantalla HD Entonces Decente No diría que ideal Pero suficiente Creo que si Ustedes por ahí Tienen un Wii U Y no tuvieron Wii Usarlo como Wii Porque básicamente El Wii U Se transforma En un Wii Sería interesante Aquí tenemos estos Como otros Bounty Hunters Que conocemos Que son estos dudes Que están ahí parados Junto a Junto a Samus Esta mujer Puede cambiar De forma Que a ellos Los conocimos En Metroid Prime Hunters De 10 Que es este juego Super enfocado Al combate Porque mucha gente También se iba Un poquito con la finta Que Metroid Prime 3 Corruption Era un juego Totalmente enfocado Al combate Y un FPS Como en forma Y no A pesar de que Si está muchísimo Más enfocado Al combate Que Metroid Prime 2 Echoes Y que Metroid Prime No La verdad es que Si mantiene la esencia De la serie O sea es un juego Más bien de exploración Y de puzzles Saben No tanto de De combate A diferencia de Hunters Que Metroid Prime Hunters Este Ese si Ese si Yo creo que por eso No me gustó tanto Porque si es un juego A pesar de que se veía espectacular En el 10 En su época Si No No es un juego Que disfruté tanto Justamente por Por eso Ahí te están explicando Un poquito Lo que está pasando Con la historia Que se supone Que unos piratas Ahí Este Plantaron un virus Y Se está haciendo un desmadre Entonces nosotros Lo tenemos que ir a Pues se ve mejor Que Witcher 3 En Switch Les digo Siguen llegando comentarios Me siguen llegando comentarios Insultándome Que por qué dije Que se ve feo Witcher 3 En Switch Pues Que les digo muchachos O sea Cada quien su opinión Si para ustedes Repito Si para ustedes Es suficiente Como se ve Witcher 3 En Switch Súper bien O sea Corre muy bien Eso sin duda Corre muy muy bien Es todo un logro Pero Pues visualmente Creo yo Que Si Metroid Prime Ah miren Ahora les cuento Que Y Ah Porque me Tal vez Tal vez muchos Se van a preguntar Por qué no hiciste Mejor gameplay De Metroid Prime De Metroid Prime 2 Echos Para mí el 2 Metroid Prime 2 Echos Es mi favorito De la trilogía Definitivamente Es el que más me gustó Eh No le hice No le hice gameplay A Ni a Metroid Prime Ni a Metroid Prime 2 Echos Porque Los tengo Los tengo en Gamecube Amigos Es la cosa Eh No Yo no tengo La Metroid Prime Trilogy Porque recordemos Eh Después del lanzamiento De Metroid Prime 3 Corruption Eh Se lanzó Una Metroid Prime Trilogy Para Wii Que contenía Evidentemente Los 3 Metroid Primes Y que se podían jugar Justamente Con el Con este control Con los Con el Nunchuck Y con el Wiimote Con este cursor Como más Como si fuera Shooter Yo no tengo Esa Yo no tengo La Metroid Prime Trilogy Y me arrepiento mucho De no tenerla Porque me acuerdo De haberla visto Un par de veces Baratísima Pero pues también Eran otros tiempos En los que Pues Eh El comprar juegos Así porque si No era tan común Y tengo entendido Ahorita es carísima La Metroid Prime Trilogy Venía en un Steelbook Muy muy bonito Muy bonita presentación Y para mi Capturar Gamecube Ahorita si es un poquito Problemático Entonces Este Por eso Es más la razón De por qué El 3 Corruption Decidí Hacerle gameplay Este A pesar de que Pues Creo que No voy a decir El que menos me gusta Sino mi menos favorito De la trilogía O sea Para mi es 2-1-3 De Metroid Prime Estaría bien Que me dejaran En los comentarios Cuál es su Aquí ya nos están Atacando Cuál es su orden De la trilogía De Metroid Prime Que pues Se desprendieron Dos spin-offs Tanto Hunters Como Federation Force Y ahorita Y ahorita que ya viene Metroid Prime 4 Bueno Ya viene entre comillas Porque Recordemos Se tuvo que resetear Su Su desarrollo Que Lo estaba haciendo Un estudio En Singapur Que quien sabe Quienes chingados Eran Miren Por esto les hablaba De la superproducción Vean Esos efectos O esa navesota Ahí destruyéndose Eso Nunca se había visto En Metroid Saben Y está super Halo Eso O sea Hay una clara Inspiración En Halo Y en Star Wars Y todo eso ¿Qué les estaba diciendo? Ay se me olvidó Aquí se van a armar Los catarraxos Ah Del estudio Perdón Que Por alguna extraña razón Un estudio Repito Un estudio En Singapur Estaba haciendo Metroid Prime 4 Algún día Me imagino Espero Que Que podamos Conocer la historia De por qué Nintendo Los eligió ellos Para empezar Con el desarrollo De Prime De Prime 4 Estaría Curioso saber Pero al parecer A Tanabe No le gustó Absolutamente Nada Lo que estaban haciendo Cancelaron ese proyecto Y lo reiniciaron Y se lamentaron Ahora Retro Studios Y la verdad Es que La gente Que actualmente Está en Retro Studios Pues ya Casi no es nadie De los que Al menos no De los directivos Que trabajaron En En este En Prime En Metroid Prime Si son un montón De los que hicieron Los Donkey Kong Country Fabulosos juegos Por cierto Este Pero del equipo De Prime Híjole Pues en realidad Ya no queda Mucha gente Pero Algo 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 Ha de haber visto Tanabe Para decidir Al final Para haberse decidido Al final Por Retro Studios O sea No creo que haya sido Nada más Ay para que la gente Se emocione Porque pues Todos recordamos A Retro Studios Con Prime No Entonces este Yo creo que Yo creo que hay una razón Mucho más importante Que esa Mucho más de sustancia Teguey Mato sus compas Primero El combate En Metroid Prime A mi siempre me encantó Siempre me pareció Súper divertido Y Y que Y que no Bueno este Hablando ya Más de la De la franquicia Recordemos Que en 2001 Si es 2001 Según yo el primer Metroid Prime Este Pues fue un momento Fue un Fue un día muy muy especial Para mi Ahorita les cuento Por qué Justamente cuando salió Cuando salió Metroid Prime Porque se lanzó Junto con Fusion Pero también fue un momento Muy especial Porque Había un Había un Había terror Había terror Genuino Todos los fans Todos los fans de Metroid Estaban aterrados De cómo es Que Nintendo Iba a trasladar La esencia De Metroid A A Acá hay que depositar Esta madre Y esto Mira Se siente bien Sabroso Hacer eso De cómo iba a trasladar Metroid A un environment A un ambiente En 3D Y además Me acuerdo que cuando Se anunció Que un estudio Tejano Estaba haciendo El nuevo Metroid Y que iba a ser En primera persona Y pues Que era un Básicamente Era un shooter Que parecía Un Un shooter Nananes Todos pusimos El grito En el cielo Porque había una Pues una preocupación O sea Escuchen Repito Escuchen esto Un estudio Tejano Está haciendo El nuevo Metroid Y es en primera persona Puta Y con el boom Que ya empezaba a ver De los FPS En esa época Sonaba a que Nintendo Se estaba yendo Como por la salida Fácil Que estaba tomando Este camino De Ah pues es que Están de moda Los FPS Ah es un shooter De Metroid Y Halo ¿No? Halo como había tomado Uf Marvel Halo como había tomado Por asalto A toda la industria Y todos querían ser Halo Pues fue un momento Bastante Bastante Preocupante Para el medio Creo yo En general Y que Al final Al final Todos sabemos Lo que pasó ¿No? Que Siempre agarrar Un Energy Tank En Metroid Es endorfina pura Así como Un Heart Container En Zelda Completar Un Heart Container En Zelda Siempre es muy especial Siempre es muy especial Entonces Digo al final Todo salió muy bien Y creo que Metroid Es de los ejemplos Más Más palpables De De cómo es que Una franquicia En 2D Se puede llevar A A este A 3D Creo yo ¿No? Acá había que escanear Ahí está Y los grandes resultados Que tuvieron Y digo que fue un día Muy especial Porque justamente Se lanzaron Se lanzaron 2 Metroids Se lanzó Tanto Metroid Prime Como el fabuloso Metroid Fusion Para Game Boy Advance Que Que pues Metroid Fusion Para Game Boy Advance Era 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 como el mensaje De Ah También vamos a seguir Haciendo este Cómo se llama Metroids en 2D Entonces Imagínense ese día Salieron 2 Metroids Salió Prime y Fusion Yo de alguna manera También yo ahorrando Porque yo también ahorraba Ahorraba de lo que me daban Mis papás Los convencí a mi mamá De que me compraran Los dos Me acuerdo mucho De haber ido a un Liverpool A A comprarlos Y de salir con mis No me acuerdo Si fue exactamente En día de lanzamiento Lo más probable Es que no Porque pinche Liverpool Siempre en días de lanzamiento Iba así Oiga ya le llegaban Los nuevos Metroids No en 15 días Joven Cuando no tenían ni idea De lo que les hablaba Entonces era Era básicamente de suerte Entonces no me acuerdo Exactamente si fue día 1 Pero me acuerdo De De haber ido En la mañana Ese día Creo que me volé Escuela No me acuerdo Cómo estuvo Ese asunto Pero Pues ya se imaginarán No fue un día Fue uno de los días Yo lo digo Si más felices De mi vida ALB El tener dos Metroids En un día O sea El que ya me dijeran Ya deja de jugar En Nintendo Chingada madre Este Y irme a mi cuarto Prender mi Game Boy Advance Y estar jugando Y seguir jugando Otro Metroid Pues No mames Magia pura Muchachos Super super chingón Maneras de jugar Metroid Prime 3 Híjole Digo Más allá De conseguir De gastar Una fortuna En la Prime Trilogy O Comprar este Porque Repito Yo tengo Yo tengo Prime 3 Corruption Pero por separado O sea Lo tengo aparte Lo tengo Como un juego De Wii normal Que no sé Que tan difícil Sea conseguirlo Si me imagino Que no tanto Me imagino Que no tanto Pero Quien sabe Este Fuera de eso Creo que no hay otra manera Amigos Porque juegos digitales De Wii Creo que se vendieron Algunos A través de la E-Shop Del Wii U Misle Tank Aquí como pueden ver También es un Metroid En el que no te encueran Tanto al principio No tienes todas Las habilidades de Samus Pero si no te encueran Tanto Entonces Además de esas dos maneras La verdad No estoy tan seguro De cual otra Haya Legal obviamente Porque ya sé Que esos pinches Emuladores de Wii Y esas Emuladores ilegales De Wii Están ahí a la mano Y Me imagino Que esto con mouse Y teclado Se debe jugar Bastante bien Pues Pero legal Pues creo que Nada más Esas dos amigos Y repito Son dos formas Creo que Caras De De jugar Prime 3 Y ahorita Están viendo El juego muy lineal Pero es nada más El intro Muchachos No se preocupen También es un juego En el que visitas Varios planetas Pero no son áreas Muy a la Metroid O sea Es un Metroidvania Metroid Prime 3 Es un Metroidvania Si, si lo es Repito Ahorita tal vez Están viendo como Medio lineal Esta sección Pero es porque Es el intro Y porque nos Están enseñando A jugar Este también Pues imagínense El Gamecube Podríamos decir Que no fue Un éxito comercial Como tal Fue suficiente Fue suficiente Pero Mucha gente No tuvo Gamecube A pesar de que Tal vez algunos En su círculo Y fue mi caso Todos sus amigos Tenían Gamecube La verdad es que No tuvo nada que ver Con lo que vendió El Play 2 Por ejemplo Acá Vamos a grabar Por si menos Entonces Pues con el Wii Vendiendo el doble Que el Gamecube Pues si es un juego Que como se llama Fue el primer Metroid Prime De muchos O el primer Metroid De muchos Me imagino Quiero pensar Que así fue Entonces Estaba interesante Definitivamente eso Y creo que por eso Se decidió poner Toda esta sección Como de De tutorial De entender Las bases Y el control Del juego Porque además Si uno se pone a pensar Es un juego Con controles Un poquito extraños Diferentes No extraños Porque extraños Suena como a poco funcional Diría que distintos Más bien Este Ay cabrón Ya se echaron Este pobre Este pobre hombre Así desamos Mejor me voy Mejor me voy Y Ahí está Este es el primer jefe Este es el Strafeing Del que les hablaba Y que es Una forma de combate Que a mi me fascina Se me hace Súper dinámica Está súper Chingón Ay cabrón Hay que rebotar Estas bolitas Disbilití Berserk Lower Dale güey Ah Y Eh Pues Por ejemplo Starlink Battle for Atlas Este juego de Ubisoft de novecitas Increíble Que salió el año Pasado Si no mal recuerdo Si no No es este año Ah Y salió el año pasado Eh Toma un montón De inspiración De cómo funciona Cuando estás en tierra De cómo funciona El combate De Este Además estoy bajando De cómo funciona El combate De Metroid Con las bolillas Esas morras Ah Ah Murió El puto Este No mames Con quién crees Que te estás metiendo Güey Con Samus Harán El amor Ah Y es un De verdad Es un juego padrísimo Increíble Un diseño de niveles Este Alucinante Fabuloso Videojuego Los tres Metroid Prime Son increíbles Este Por ahí A mí A mí sí me gustó Pero Híjole Es que Team Ninja Hay muchas cosas De ese juego El control Es una locura De ese juego Porque Other M Seguramente lo recordarán Se juega con el puro Wiimote En forma horizontal Y desde ahí Empezaba ¿No? Nintendo Con este pedo De tener controles Súper flexibles Y súper versátiles Este Que después Se traduciría ¿No? En este Todo lo que es El concepto Del Del Switch Es bastante Bastante interesante Save and Enter the ship La nave Es punto De guardado Por cierto Era bastante Bastante A ver Vamos al planeta Ya nos queda Tanto tiempo Vamos al primer Planeta Para que lo vean Tantito No Orion Select destination Vamos Sí porque Creo que son Tres o cuatro Planetas Creo que son Cuatro planetas Los que visitas Y son áreas Súper grandes Y Pues los planetas Básicamente son Los diferentes sectores ¿No? Que había en los otros juegos Eh Así Así funcionaba Que al final Pues Son esta necesidad De pantallas de carga Que tiene el juego Para cargar niveles Como muy muy grandes Interconectados Entonces eso Eso es bastante interesante Pero en estas cinemáticas Pues Era Seguramente Metroid Prime 3 Fue el juego Más caro De la serie Definitivamente E incluso Seguramente Uno de los más caros Del Wii De producir Del Wii Y vendió Creo que poco más De millón De copias O sea Nada Si no mal recuerdo Creo que eso Vendió Vendió poquito Justamente por eso ¿No? Salió en una época En la que El mensaje Que se estaba dando El mensaje Que se estaba dando Por parte de Nintendo Era bastante confuso Era así de Esa fanfarrea Este Me excita Y también A mucha gente No le gustó Mucho A mucha gente No le gustó No le gustaba Esta onda De Metroid Prime 3 Que En la que No se sentía Tan solitario Tal vez Para algunos Saben Y justamente Una de las partes De la magia ¿No? De Metroid Prime Es que Te sentías Como Super solo ¿No? En este mundo El mapa Pues estos mapas 3D increíbles En mi opinión En los que Siempre fue así de Te vamos a marcar Tu objetivo O sea Tienes que ir A este punto En específico Pero No te vamos a decir Este Como se llama Como llegar A ese objetivo Y justamente Esa era la magia De la De explorar ¿No? De explorar En estos juegos De tu encontrar La ruta La ruta Que es hacia Hacia el objetivo ¿Qué chingados es? Creo que es el ganchito ¿No? Así que el brazo Tiene el brazo De otro color Eso a mucha gente No le gustó A mi No está mal ¿Saben? O sea Y al final No es como que Traigas ayuda Ni nada Por el estilo Ni tiene Ni tiene estas Ridiculeces De Estas ridiculeces De este De De Other M ¿No? En el que Samus le tiene que andar Pidiendo permiso A un pendejo Para poder usar Sus armas Es así ¿What? ¿No eras una Bounty Hunter? ¿Por qué chingados Le pides permiso A un Pelele Para poder usar Misiles Y así ¿No? Está Está bastante Raro Ese pedo Ay La música No he hablado De la música Es también De Kenji Yamamoto Que es quien Compuso Pues los increíbles Soundtracks Los memorables Soundtracks De los otros Dos Metroid Primes Aquí está de regreso Y como seguramente Han estado escuchando A lo largo de este gameplay Pues no mamen O sea Es música Súper Iconica Súper Memorable ¿No? Este Acá Ah sí Este es con el Nunchuck Tienes que El Lock on De Apple Point Sí Ahí está Casi Ajá Y tienes que mover Tengo que mover el Nunchuck Para enfrente Digo Ustedes no me están viendo Pero Moví el Nunchuck Para enfrente Para lanzar el lazo Y después para atrás Para jalar la puerta Entonces pues Tenían todos estos gimmicks ¿No? De De motion controls Este Que repito Yo nunca Nunca Este He sido como Gran gran fan De los juegos Con motion control Pero La aplicación En En este En específico Es este Es interesante Sin duda Sin duda Alguna es interesante Amigos Amigos Pero pues Ahí está No me queda Más que Ahí está Miren Otra vez Hay que quitar Todo a mano Que recomendarles Enormemente Metro y Prime 3 Corruption En una de esas Se lo Se lo pasaron Por Pues yo que sé Tal vez no tenían Wii Yo que sé Este Tenen una oportunidad Al igual que a toda La serie de Prime A todo Metroid Este Creo que estaría Chidísimo Que le dieran Una oportunidad Porque Acá ya no me acuerdo Que tenía que hacer Acá sí Me quemo ¿No? Sí Piso aquí Sí Fabulosos Videojuegos Fabulosa saga Y pues ahí está Amigos Espero Espero les haya gustado Este gameplay Tengo ganas De seguirle De seguirle Con más joyitas Del Wii Déjenme ahí En los comentarios Que otro juego De Wii Les gustaría Les gustaría Que probara Tal vez No sé Estaba pensando En Super Paper Mario No sé si recuerdan Super Paper Mario Este A Weapon Upgrade Required Super Paper Mario Que es una cosa Bien rara O sea Es un juego Este Bastante Bastante Extraño ¿Saben? Acá Acá Era un juego Bastante extraño Entonces estaba pensando En ese Traigo ahí Varias ideas De todas maneras Déjenme en los comentarios Ahí que les gustaría Ver para yo Estar enterado Pero Nada muchachos Muchísimas gracias Por haberme acompañado En este gameplay Recuerden Suscribirse al canal Darle like A este video Compartirlo Con algún amigo Y este Compartirlo Muchachos Así no saben Me ayuda Me ayuda muchísimo Me ayuda mucho El tema Estas secciones De Morbol Siempre me han parecido Increíbles Son divertidísimas Ah Me ayudan mucho Que lo compartan Y que más gente Pueda ver este contenido Así me ayudan Bastante Y nada Recuerden checar Todos los contenidos Que tenemos Tanto aquí en Youtube Como en Atomix.vg Hay muchos gameplays Hay mucha información Hay mucho De todo Yo soy Defa Y nos seguimos viendo Bye bye